Vicente Fernández pone a temblar a Gustavo Adolfo Infante y le envía una advertencia que hace que Gustavo se sienta muy pero muy inseguro de estar en la Ciudad de México. Quédate con nosotros aquí para contarte cuál fue la acción de Gustavo Adolfo Infante y cuál fue el mensaje de Vicente Fernández. Te lo contamos todo en Famous Klaus Up. Amigos, este año 2021 realmente lo arrancamos con todas las de la ley en cuanto a chismes en el mundo del espectáculo y es que se han dado unas situaciones completamente jugosas que nos han dejado con la boca abierta. Una de las más importantes que hasta yo me atrevería a decir de todos los tiempos es nada más y nada menos las cinco demandas que le están colocando a Vicente Fernández en este preciso instante por presuntamente andar de manito floja y pues de viejito verde con ciertas jovencitas y es que en la hacienda los tres potrillos lo captaron en imágenes de video y también fotografías en el momento pues que él le agarraba las boobies a varias mujeres. Una cosa completamente inaceptable y pues estas informaciones se hicieron virales en cuestión de segundos al punto que Vicente Fernández simplemente tomó la decisión de alejarse de todos los medios de comunicación para no emitir ningún comentario que fuera en su contra. Habían muchas personas quienes estaban detrás de la familia de Vicente Fernández buscando pues una entrevista, buscando una declaración y entre ellas encontramos al mismísimo Gustavo Adolfo Infante quien él se autodenomina el rey de las exclusivas, sin embargo pues él con Vicente Fernández tiene muchísimos roces, así que la última persona que le pasaría por la mente a Vicente Fernández para darle una entrevista es nada más y nada menos a la estrella de imagen televisión Gustavo Adolfo Infante, así que Vicente Fernández para romper el silencio convocó nada más y nada menos a su ex nuera María Castañeda en la casa de Televisa de la casa de Mara también y pues esto le ardió en el alma a Gustavo Adolfo Infante y tomó unas represalias en el asunto completamente controversiales al punto de que molestaron a Vicente Fernández y en dicha entrevista de la casa de Mara Vicente Fernández dijo abiertamente le mandó una advertencia a Gustavo Adolfo Infante y le dijo si a este ser yo me lo llego a encontrar en la calle yo lo confronto y le doy una cacheta dota porque se lo merece amigos no es la primera vez que Vicente Fernández hace comentarios de este tipo públicamente de hecho pues hace tiempo Vicente Fernández necesitaba reemplazar su hígado en el momento que a él le van a dar pues un hígado nuevo él se rehusó completamente diciendo que él no podía aceptar tal cosa porque no conocía quién era la persona quien le estaba donando vida a través de su cuerpo y si era una persona siendo hombre le gustaban los hombres o si era una mujer le gustaban las mismas mujeres un comentario que desató también una polémica completamente grande una de las personas quienes más le echó picante en aquel momento fue Gustavo Adolfo Infante y fue el mismísimo Vicente Fernández quien muy pero muy alterado dijo que él lo había recibido en su casa y cómo era posible que él tomara pues acciones de este tipo así que el mismo día que salió la noticia hace algunos años un familiar de Vicente Fernández llamó directamente a Gustavo Adolfo Infante a mandarle una advertencia completamente grande que no únicamente era para quien se disculpara sino también le estaban diciendo que iban a tomar acciones no únicamente en contra de él sino también en contra de su familia recordemos que Vicente Fernández tiene amigos bastante poderosos que parecen villanos salidos de telenovelas o películas de acción así que lo que hizo primero Gustavo Adolfo Infante fue buscar a Olegario Vázquez su jefe y también dueño del canal para exigirle más seguridad así que en aquel momento a Gustavo Adolfo Infante le subieron las guaruras, le contrataron muchísimos más guardaespaldas y luego en este preciso instante hablando del presente y todo lo que sucedió en la entrevista de Mara Castañeda con esa advertencia que le volvió a mandar Vicente Fernández a Gustavo Adolfo Infante pues el periodista acaba de hacer lo mismo luego de tener únicamente dos guaruras, dos guardaespaldas pues subió a contratar tres personas más de seguridad amigos, las cosas están más picantes que nunca entre el cantante y el periodista ¿ustedes qué opinan ante todo esto? realmente yo me quedé con la boca abierta los quiero leer aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Clouds Up